Yo no me gano el dinero ni robándole a nadie, ni dejando de pagar impuestos, ni haciéndole trácalas a nadie, ni nada, ni nada, ni cosas raras. Me gano el dinero, ¿qué? Por servir a muchos. Por eso me gano el dinero. Y cuando tú te ganas el dinero sirviendo a la gente, qué bueno que sean 100 mil, qué bueno que sean 200 mil, qué bueno que sea medio millón de dólares al mes, qué bueno que sea así. Porque eso significa que más gente recibió este producto el mes pasado, más gente mejoró su salud con este producto el mes pasado, más gente bajó su colesterol, más gente mejoró su peso, más gente se mira al esposo y dice, Oh, Dios mío, qué bueno que me encontré este producto, ahora me siento mejor, estoy gastando menos dinero en médicos, me queda más dinero para dárselo a mis hijos. Eso es lo que estamos haciendo aquí, por eso es tan importante el papel de ustedes en Herbalife. Necesitamos que más gente sepa de esto.